La Comunidad de la Comunidad Pica Barzola es el requinto Te lo dice el patucho de la rocola Me llaman el Barre Campina Porque solo paso bebiendo Me llaman el Barre Campina Porque solo paso bebiendo Para olvidar a la ingrata Que me tiene sufriendo Para olvidar a la ingrata Que me tiene sufriendo Oiga señor cantinero Por favor ponga un bolero Quiero olvidar esta noche A la mujer que mas quiero Entre copia y mas copita Te invito una cervecita Para verte así borracho Me olvido de mi gatita Para verte así borracho Me olvido de mi gatita Te lo dice el patucho de la rocola Música 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 Me llaman el Barre Campina Porque solo paso bebiendo Porque solo paso bebiendo Me llaman el Barre Campina Porque solo paso bebiendo Para olvidar a la ingrata Que me tiene sufriendo Que me tiene sufriendo Para olvidar a la ingrata Que me tiene sufriendo Oiga señor cantinero Por favor ponga un bolero Por favor ponga un bolero Quiero olvidar esta noche A la mujer que mas quiero Entre copia y mas copita Te invito una cervecita Para verte así borracho Me olvido de mi gatita Para verte así borracho Me olvido de mi gatita Me olvido de mi gatita Me olvido de mi chinita Me olvido de mi gatita Me olvido de mi gatita Me olvido de mi chinita Me olvido de mi gatita Me olvido de mi gatita Gracias por ver el video.